¡Eso! ¡Qué bueno que estás de nuevo con nosotros conectando como cada semana en este subespacio Miradas de Fe. Yo agradecida como siempre de la vida que nos brinda la oportunidad de estar cada semana en una nueva entrega desde este espacio televisivo, Televide al Canal Católico de la Familia. Como siempre, iniciamos saludando a nuestros compañeros, el Padre Alexander Baez y Evelyn Bernal. ¿Ustedes cómo están? Hola, hola. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Para qué usted? Muy bien, muy bien. Yo pensando, señores, ha pasado unos días, le dimos un chancecito, ¿verdad? Pero pensando que todavía está en el ámbito, en el ambiente, ese olor a caminata, ese olor a familia y no vamos a terminar el mes de noviembre sin hablar y concluir lo que es este tema de la familia, ¿verdad, Padre? Así es. Justamente en estos días tuvimos este paso por la familia, que es una actividad muy importante, que se desarrolla todos los años acá, no solamente en la arquidiócesis y también en otras diócesis, pero ya es una costumbre y es importante que podamos darle también apoyo, porque ahí se verifica la importancia de la familia en la sociedad, saber que la familia realmente es la célula de toda sociedad. Y por eso el mes de noviembre, todos los años, recordamos esta importancia que tiene la familia y sobre todo la familia cristiana, sus valores, el ejemplo que debe dar, las ayudas que nos da el Señor y la ayuda que brinda también la familia cristiana a las sociedades. Y todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la familia es la base de todo. Saber que, como yo decía en un momento, Dios es familia, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así mismo. Y de verdad que sí. Le damos las gracias al Señor, a ustedes por siempre estar ahí fiel a toda la programación de Televida. Y es como te dice, Padre, este mes es el mes de la familia, mes que hemos tenido nosotros que trabajar mucho en las comunidades y parroquias donde pertenecemos, llevando charlas, conferencias a diferentes comunidades y sobre todo viviendo en familia como debe de ser, con el tiempo que se merece. Así que de verdad sean todos ustedes muy bienvenidos. Y ya terminando este mes, vamos así, como dicen nuestros compañeros, a seguir hablando un poquito más de este tema que nos compete a nosotros como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, de seguir fomentando la unidad dentro de la familia que así el Señor nos regaló a cada uno de nosotros. Así es. Siempre con la mirada puesta en que no se dé un solo paso por la familia, sino que ese paso sea continuo, firme y contundente. Porque tenemos que velar por nuestra sociedad, nuestros hijos, que ya van a ser parte de la sociedad del mañana, formarlos en valores. Y para eso nosotros también tenemos cartas, ¿verdad? Y vamos hoy a hablar sobre las cartas que nos presentan de la misión de la familia cristiana en el mundo actual de Juan Pablo II, exhortación apostólica, familia consorcio, ¿verdad, Padre? Gracias. Pero antes de eso vamos. La familiaris consorcio. Exacto. Pero pasamos, como siempre, a la bendición. Eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este mes que nos has regalado, por habernos hecho ser partícipes de una familia. Te pedimos por todas las familias del mundo, especialmente las familias de nuestro país, para que tú les bendigas grandemente, para que tú defiendas también el valor de la familia en tu iglesia y que nos concedas a todos tener siempre presente que estamos llamados a vivir una vida en sociedad, a buscar siempre el bien de los que nos rodean, a no pensar solamente de forma egoísta y que el otro es parte importante de nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Bien, como decía Jackie, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la Familiaris Consorcio, que es una joya, yo podría decir, que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. San Juan Pablo, recuerden. Como una ayuda a todas las familias, después de una reflexión ardua, se ha hecho un sínodo de obispos con el tema principal sobre la familia y recogiendo la inquietud que presenta la iglesia, pues el Papa ha querido hacer también esta exhortación, llamando a todas las familias cristianas a ver cuál es el valor y cuál es el rol que nos toca como sociedad y sobre todo cómo la iglesia también debe ser parte muy importante en lo que es la formación de la familia cristiana. Saber que todos nosotros justamente estamos acá porque venimos de una familia y cómo está considerada la familia, qué es realmente una familia, cómo ha querido Dios la familia, porque hoy día lamentablemente quieren llamarle familia a cualquier cosa. Sin embargo, sabemos que Dios ha dado unos valores, ha dado también una moral cristiana que vivimos en la iglesia para tener una familia según Dios, no según la mentalidad mundana. Por eso justamente tenemos que la iglesia siempre, siempre ha defendido y defenderá a la familia. No que simplemente, ah, que defendió una parte y la otra, no, no, no. La iglesia defiende el valor y el derecho de la persona humana. Y la persona humana, ¿de dónde surge? Justamente de la unión de un hombre y una mujer que hacen la familia. Entonces hablará acerca de la mujer, el valor de la mujer, los derechos de la mujer, hablará del hombre, también hablará de los hijos, la importancia también de los abuelos que en otro momento también hemos tocado, porque hoy día cuando se habla de familia generalmente se presenta un papá, una mamá y dos hijos como máximo. Y los abuelos quedan fuera o las familias numerosas quedan fuera tantas veces, porque es el modelo que nos quieren presentar. Sin embargo, la familia es mucho más, mucho más que eso. Y por eso debemos tener presente que para tener una familia bien formada necesitamos también de la palabra de Dios que siempre nos va a acompañar en la formación de la familia, sobre todo en la educación de los hijos que desde pequeños deben ser instruidos, no solamente con los valores sociales, sino también en los valores cristianos. Sí, no, Padre. Y tomando en cuenta, Padre, que es la mejor herencia que nuestros padres pueden dejarnos a nosotros y nosotros seguir ese legado con nuestros hijos, tener el valor, tener el temor a Dios y fomentarlo en los valores y lo que es su educación académica. Porque yo digo que ya luego de que nuestros hijos no están juntos con nosotros, ya pueden volar por sí solos. Y con el temor a Dios van a pensarlo dos veces, de saber propuestas que muchas veces no son buenas, ellos van a poder por sí solos decir no, eso no es conveniente, eso no es así, eso es pecado. Yo tuve una madre y un padre que me formaron los valores y entiendo que eso no es así. Entonces, papá y mamá, eso es lo que nos queda a nosotros, fomentar lo que es el temor a Dios a nuestros hijos, para que ellos puedan por sí solos seguir en esta sociedad y más esta sociedad ya aquí, que les espera a estos futuros jóvenes, de verdad que sí. Y mirando también que esta exhortación apostólica de San Juan Pablo II nos remota desde ahora, desde el 1980 se ve ya esa inquietud por lo que pudiera pasar en la familia. O sea que también nosotros como católicos nos debemos a reglas y no estamos caminando solo, como lo decía también el papá Francisco, estamos caminando en sinodalidad, todo sobre un mismo cuerpo, una misma iglesia. Y qué bueno que tenemos riquezas dentro de nuestra iglesia para poder nosotros tener una guía. Y quizás muchas personas desconocen que estas cartas existen y precisamente, bueno, el tema es muy amplio porque toca varias vertientes, pero vamos a tratar, verdad, en el programa de hacer un resumen sobre cada parte que aquí se toca. Exacto. Vamos, antes de nada, como acostumbramos a leer un texto bíblico que nos va a iluminar un poco acerca de lo que es para nosotros, que es lo que ha querido Dios la familia. Entonces vamos a ir al libro de la Génesis, al capítulo primero, ya lo hemos leído en otra ocasión, pero para refrescar, el capítulo primero, versículo 26 al 28, dice, Perdón, versículo primero de? El capítulo primero del 26 al 28, del Génesis. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las cierpes que serpean por la tierra. Creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra les creó. Y bendíjolo Dios y díjoles, sed fecundos y multiplicados, enchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdona, Padre, que lo deba interrumpir, pero se pasó ya en el primer tiempo. Entonces, ustedes que están sintonizando ahora, vamos a hablar después de este corte sobre la exhortación apostólica familiaris consorcio, la misión de la familia cristiana en el mundo actual de San Juan Pablo II. Ustedes no se muevan que va a estar el programa muy interesante como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya en el segundo bloque vamos a entrar en detalle sobre la exhortación de la carta familiaris consorcio en relación a esta lectura del libro del Génesis que el Padre estuvo comentando antes del corte. Así es. Entonces, la base de toda familia es lo que acabamos de escuchar acá en el libro del Génesis. Dices que Dios creó a la humanidad, al hombre y a la mujer. Macho y hímbra los creó y le dijo, creced multiplicados, enchid la tierra y sometedla. O sea, hace lo primero un gesto de amor. ¿Cuál es el gesto de amor? La creación y la pone luego al servicio del hombre, o sea, de la humanidad. Cuando la Biblia habla del hombre, en este sentido se refiere al género humano, porque los creó hombre y mujer, macho y hembra. Entonces, dice que también les dio un mandato. ¿Cuál es el mandato? De multiplicarse. O sea, no solamente para que Adán y Eva vivan juntos y sean felices los dos, sino que también tienen la tarea de multiplicarse. Por eso la familia siempre debe estar una apertura a la vida, o sea, a recibir de Dios los hijos. Cuando una pareja se casa, justamente hacen este compromiso, recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos también en la fe. Entonces, la iglesia siempre ha defendido esto. Primero, el valor del matrimonio. Es muy fácil decir, yo estoy con una persona, me junto con ella, y después tú te vas para un lado y yo me voy para el otro. No, no, no. Dice la misma palabra, se unirá el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se harán los dos una sola carne. Y el fruto de esta unión son los hijos. Sabiendo también, en otro momento ya he dicho que los hijos no son un derecho del matrimonio, son un don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se va al matrimonio, generalmente pensando en los hijos, pero hay muchos matrimonios que no pueden tener los hijos. Pero existe también la adopción. O hay otra forma también de colaborar, qué sé yo, con algunas instituciones, que tienen niños huérfanos, niños que necesitan, abandonados y demás. Pero lo importante de todo esto es que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, padre, eso sería la primera parte de la carta, donde habla de luces y sombras. Exactamente. Eso es como la introducción a la carta. Ahora, cuando ya hablamos acerca de luces y sombras, vamos a hablar acerca de cuáles son las cosas que amenazan a la familia como sombras. Y las luces, lo que la familia aporta a la sociedad. Así es. Entonces, recuerden que esta exhortación fue escrita en el año 1981. Sí, más de 40 años. Más de 40 años. Y ya desde esa fecha, ya la iglesia está visualizando los peligros por lo que corre la familia. Porque mucho antes ya, nosotros sabemos que con la revolución industrial, por ejemplo, las familias comienzan un poco a dividirse. Porque ya no simplemente trabajan los hombres fuera de casa, sino también que las mujeres se involucran en las fábricas. Ya los niños no están al cuidado siempre de la mamá. Así es. Ahí tenemos ya hoy día cómo. Que no es que está malo, sino que debilita. No, no es que está malo. No, no es que está malo. Y ha venido a traer ya entonces esos problemas. ¿Qué es lo que plantea en sí esta exhortación de Juan Pablo II? Lo que plantea es que se debería buscar la forma de que las familias puedan tener una forma digna de vivir, en la cual, por ejemplo, el hombre pueda sostener a la familia y así la esposa no tenga que salir fuera a trabajar. Lo otro es, si no se puede de esta forma, porque no alcanzan los medios, que por lo menos haya un trabajo que le permita a la esposa dedicarle tiempo también a los hijos. Pero usted sabe que ahora existe lo que es el derecho de la igualdad. Exactamente. Entonces ha venido a afectar un poco lo que es la familia, precisamente. Claro, porque se ve esto de la igualdad, que siempre también la iglesia ha defendido la dignidad de la mujer. Claro. Porque cuando hablamos de igualdad, muchas veces lo confundimos con querer igualar, no solamente en derechos, sino también hasta físicamente, monetariamente y todo esto. Cierto, la mujer, no por ser mujer hay que pagarle menos, porque realiza su trabajo. Pero también la mujer tiene la maternidad, que muchas veces eso cohibe de que le den un puesto de relevancia en alguna institución. O le traten de esta forma. ¿Por qué? Porque el dueño de la empresa lo que calcula es, esta mujer en un tiempo va a estar embarazada, va a haber que darle un prenatal, un postnatal, tiene que irse a hacer los chequeos rutinarios del embarazo, después que están los niños también está preocupada, muchas veces tienen que salir antes, porque el niño le llamaron del colegio, porque le pasó esto o lo otro. Entonces, es una cosa que afecta un poco al tema del salario y los puestos que le dan a la mujer en ciertas instituciones. Pero, ¿para qué es que la iglesia, por qué la iglesia aboga? Aboga porque la mujer se ha tratado con dignidad, pero que también se le permita realizar su rol de madre. ¿Qué quiere decir? A mí me encanta, por ejemplo, cuando una mujer dice que estudia para ser maestra. Yo digo que la vocación al magisterio es más de la mujer que del hombre. ¿Por qué? Porque la mujer, aparte de enseñar, es mamá. Te das cuenta. Entonces, tiene una relación con los alumnos diferente a como la tiene un hombre. Y que tenemos todas las profesiones, padre. Exactamente. En su momento somos médicos. Exactamente. Somos psicólogos porque escuchamos, porque estamos ahí. Es como la virtud que le da el señor a la mujer. Exactamente. Entonces, si la mujer puede desarrollarse, como decimos hoy día, como persona, o sea, que estudie y que luego pueda realizar una labor en la sociedad aparte de la casa, pues a mí realmente me alegra muchísimo cuando dice, mira, tiene que trabajar ciertamente, pero trabaja, por ejemplo, medio tiempo. Trabaja hasta las 2 de la tarde, por decir, más tardar, o hasta el mediodía. Y después puede dedicarse más tiempo a los hijos. Ah, que cuando tú dices, la mujer tiene un trabajo, por ejemplo, de 8 a 5. Pero, ¿qué pasa? Que ya no va a salir a las 8 de su casa. No. Tiene que salir de su casa a las 6 y media de la mañana por los tapones para poder llegar a tiempo al trabajo. Sale del trabajo a las 5, pero no regresa a la casa a las 5. Llega a la casa a las 7. Entonces, ese es el tema. Y la, perdón, padre, y el beneficio que tiene el hijo. O sea, se cría totalmente diferente. Nosotros que quizá tuvimos la oportunidad de estar con mamá en la casa cuando uno llega, es totalmente diferente. Uno se siente acogido, mamá instruye, está pendiente también de la tarea. Muchas veces el hijo cuando está solo, solamente con la persona que está al cuidado de la casa, hace lo que quiera. O sea, es que se empieza a desvirtular. Por ejemplo, estos días yo estuve leyendo un artículo de una psicóloga muy reconocida en el país. Ella decía, y me llamó la atención, ella decía, los niños de la llave. Y esos son los niños, así mismo, que sus padres salen temprano a trabajar, le dejan todas las indicaciones a ellos. De hecho, tienen que llevarse sus llaves para cuando regresen a la casa. ¿Qué pasa? Cuando el niño tiene una llave en los bolsillos, viene de regreso del colegio, abrir, se va a encontrar con la soledad. Entonces, ellos comienzan a tener como autoridad. Yo tengo llave. No hay a inventar la soledad. Hay a inventar. Entonces, en ese espacio hay que hacer peligro. Exacto. ¿Quién está educando a nuestros hijos? De verdad que sí. Pero lo que usted dice, hay que trabajar para mantenerlos a ellos. Exacto. Entonces, justamente, porque muchas veces se ve como que, bueno, entonces, si fuera por la iglesia, la mujer está condenada a estar en la casa todo el tiempo. Y no es así tampoco. No es así. Es un balance. Exacto. Y por eso se aboga también para que los salarios sean realmente dignos. Imagínate tú que, en el caso de ustedes, por decir, que el esposo tenga un salario que le permita mantener a toda la familia, pues sería una alegría también. Está bien, está bien que yo realicé unos estudios y yo me siento realizado como persona porque realicé los estudios. Pero si mi esposo tiene la capacidad y la oportunidad de mantener a toda la familia, de maravilla quedarme en la casa. Y mentalmente, la seguridad que eso genera, padre. Porque yo pienso que primero debemos ser madres antes que ser mujeres con nuestros hijos. Velar por la salud mental también de ellos. ¿Por qué nadie quiere tener un hijo luego dañado? Porque uno es que sufre. Y es un bien incluso para el esposo, que cuando llega de la casa, la esposa está ahí para recibirle. Te das cuenta, no es lo mismo que él llega y hay una persona extraña que trabaja ahí en la casa. Por eso que la mujer es la mujer idónea. Se formula para la mujer idónea. Pero lamentablemente en este tiempo no se ve así. No, no se ve así. Eso recuerda a alguien muy cercana a mí. Ella sufría eso, incluso le pide perdón al señor porque se lo reclamó en varias ocasiones. Y ella es madre soltera con tres niños y tuvo que ir a trabajar. Incluso lo que conseguía era de dormida en una casa de familia. Y los vecinos, como dice ella, era que me chequeaban los niños y eso, varones y eso. Y los niños se le perdieron a ella. Y ella manteniendo a sus hijos, hizo la casa, todo lo que puede imaginarse. Dice ella por más de 15 años. O sea, materialmente lo tenía todo. Pero ¿qué pasó? Ella logró su casa a través de ese trabajo, pero perdió dos de sus hijos. Y al final deja el trabajo, ninguna prestación laboral por todos esos años en esa casa. Y ella cuánto lo lamenta. Exacto. Ella perdió a sus hijos, incluso delincaron, fallecieron en la calle, ya ustedes saben. Y ella decía, pero Dios mío, pero es que yo salí a trabajar para ellos. Pero al no tener a mamá y a papá, se perdieron. Exacto. Lo más importante no es el sustento físico, sino también un moral, espiritual, ese amor de madre que es tan necesario. Entonces muchas veces pasa eso. Entonces ya la iglesia está viendo desde hace mucho tiempo cuáles son los peligros que atentan contra la familia. Por eso está el tema de las sombras. Hoy tenemos no solamente el tema laboral, hoy tenemos también el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Que muchos niños, llega la hora de acostarse, por ejemplo, hay familias donde tienen un horario establecido para que los niños se acuesten, por ejemplo, por decir a las 10 de la noche. Pero sucede que los niños tienen el celular y tienen el internet. Y de repente están hasta la una de la mañana quizás conectados a las redes sociales y eso también es un peligro. Bueno, ya vamos a seguir tratando después de la pausa. De verdad que la carta es bien amplia y vamos a tratar de hacer un resumen. Ustedes no se muevan, manténganse firme ahí tomando nota para aprovechar este documento de la iglesia. Gracias por estar con nosotros. Aquí en el tercer bloque vamos a seguir conversando sobre esta primera parte de luces y sombras de la familia en la actualidad de esta exhortación, Padre. Muy bien. Entonces decíamos uno de los puntos que vemos como sombra es el tema de los horarios del trabajo, que muchas veces hacen que la mujer esté fuera de la casa mucho tiempo. Otro de los problemas o sombras que podemos ver es el tema también del uso de las redes sociales hoy en día. Como los niños muchas veces están más tiempo en las redes sociales que conversando con sus padres, incluso hasta con sus hermanos. Muchas veces están en la misma casa, pero sin embargo cada uno tiene un celular en la mano y no se comunica uno con otro. O en su cuarto, padre aislado. O en su habitación, exactamente. Otras sombras que tenemos también es que hoy día, por ese mismo hecho de que el hombre y la mujer salen de la casa a trabajar por la situación económica, para tener una mejor calidad de vida, pero también ya es como una exigencia de la misma sociedad, entonces también ¿qué está sucediendo con eso? Que el Estado es el que se está encargando de educar a los hijos a todos los niveles. O sea, hay partes de la educación que debe ser de la familia. Por ejemplo, la educación sexual, la moralidad, todas estas cosas deben ser desde la casa enseñadas a los hijos, pero hoy día tenemos, por ejemplo, la ideología de género, tenemos todos los lobbies que hoy conocemos, la educación sexual en las escuelas que va más allá de lo que realmente debería ser, o sea, muchas veces más que formar están deformando. También tenemos como una sombra que puede ayudar a que la familia se vaya desintegrando el tema de que los hijos cada vez más se van quedando en la casa. O sea, los padres se hacen responsables de los hijos por más tiempo, por eso tenemos los matrimonios de edad mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque los hijos dicen, no, yo tengo que terminar la carrera, luego de terminar la carrera tengo que comprarme el carro, tengo que comprarme el apartamento, entonces ya me voy a casar. No lo hacen de forma natural. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se está creando una sociedad cada vez más infantil, porque son personas que no están, digamos, hechas para afrontar las situaciones difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque papá y mamá siempre me resolvieron los problemas. Exacto. Entonces, cuando vienen después las situaciones, cuando ya ellos forman su propia familia, muchas veces no las saben manejar. Entonces, estas también son sombras que vemos. Pero también, padre, siendo luz, es como hacer un alto. Nosotros como padres, por ejemplo, en mi caso, a mí me está preocupando mucho eso. ¿Qué yo hice? Formé un grupo de madres. ¿Quiénes quieren hacer el retiro pandilla, por ejemplo? Que es muy bueno, porque te va formando a esos niños que están en la casa. Esos niños que hoy en día, por el mismo tema de las redes sociales, están apáticos, no quieren salir, se aíslan. Entonces, es como ver la manera de enamorarlos. Es ser más inteligente que ellos. Es buscarle el amiguito o la amiguita con lo que ellos se sientan bien y sepan que van a asistir a una reunión, porque yo sé que no es fácil estar todos los sábados. Pero hay que ser inteligente, hay que ganarle la batalla al demonio. No podemos quedar como en la casa ya ensimismado en nuestras obligaciones y no darle la oportunidad a ellos para que también se desarrollen. A mí eso me ha favorecido bastante. Y a muchas madres que también se han agregado a estar en retiro de pandilla y ven cómo el niño ha cambiado un 100%. Yo te aseguro que esos niños que aprenden a sociabilizar con otros de forma sana, natural, sin tanto vicio de las redes, pues crecen en valores y van a hacer la diferencia en el mañana. Eso es cierto. Y estar, perdón padre, estar en la supervisión, especialmente en el uso del dispositivo. Por ejemplo, mi niña, ella se molestó y me dice, son 12 años que tiene, plena adolescencia, y me dice, pero tú no me tienes confianza, ¿por qué razón tú tienes que...? No me permite que yo ponga contraseña. Y yo le dije, es que no es la necesidad, tú escondes algo. No, pero quiero que me tengas confianza, mami. Digo yo, lo que pasa es, cada corrección que yo te hago es porque te amo, porque te quiero y te quiero cuidar en este tiempo que estamos viviendo. Y la confianza está en peligro a veces. Sí, entonces yo le superviso. Pero algo que me gustó es que ella, con apenas esa edad que tiene, ella está en un grupo, señores, de lectura. En un grupo de lectura donde ellos interactúan los libros que han leído, sacan sus conclusiones y eso. Y esta es suma importancia. Hay otras cosas que uno tiene que estar con la supervisión, pero realmente tenemos que orar mucho al Señor. Porque las redes nos están arropando y nos están quitando el tiempo para uno poderlo educar y especialmente fomentarlo en la fe. Y ser plural, no solamente enfocarnos en nosotros, en nuestra profesión, en nuestra destreza, en lo que nosotros queremos. Ya a partir de ahora hay ser padres. Y el padre tiene que asumir la responsabilidad no solamente de parir, es de darle buena formación. Porque al final, cuando usted esté allá arriba, que le pidan cuenta, ¿qué tú hiciste con tu hijo? ¿Qué pasó con tu hijo? Entonces también nosotros tenemos que ser un poquito desinteresados y menos egoístas. Cada quien tiene su planificación, tiene que desarrollarse, tiene su profesión. Pero también tú como padre, ¿qué estás haciendo para que ese hijo tenga una salud mental en el futuro? Y pueda ser una persona de progreso, independiente, que pueda razonar. Y que no se deje llevar del montón de la sociedad, que repiten, repiten y no tienen discernimiento. Y algo muy importante, padre, usted... Repite el patrón, perdón. Sí, algo muy importante que usted hizo mención es, nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que no todo es color de rosa, que hay momento de reír, momento de llorar. Porque en el futuro no van a poder enfrentar los momentos difíciles, hay que hacerles saber. Porque a veces escucho expresiones de algunos niños así también, adolescentes, pero Dios mío, pero yo si sufro, yo no tengo suerte, ¿qué pasa? Porque entienden que su ambiente no lo lleva a lo que realmente yo quería en el momento. Entonces, ahí es que tiene que estar papá y mamá, de verdad. En esos momentitos, de esas interrogantes de ellos, porque si nosotros no lo hacemos, el de la calle, que quizás no tiene el conocimiento, le va a dar una mal información. Y después vemos conductas de ellos que no sabemos de dónde la están adquiriendo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, estas son las cosas que vemos que amenazan a la familia y que nosotros debemos estar siempre muy atentos. Sobre todo saber de que muchas veces tú le das también una formación a los hijos en la casa, pero estás un momento. Pero después, el resto del tiempo que están en la escuela, que están con los amigos, que están en las redes, tienen un bombardeo de cosas muchas veces contrarias. Por eso siempre es importante sentarse con los hijos, conversar con ellos. Yo siempre digo, el día domingo por lo menos, si en la semana hay demasiado trabajo, por lo menos el día domingo, sentarse, comer en familia, conversar. Ese día, por lo menos decir, mira, en este momento, cero celulares, se apagan los celulares, este es el momento para compartir como familia. Y que pueda salir todo lo que ha pasado durante esos siete, ocho días que han vivido. Y así los padres también se enteran de las problemáticas de los hijos. Porque muchas veces hay padres que dicen, no, los hijos son pequeños, no tienen problemas, no, pero muchas veces tienen problemas. Y como los padres no están ahí, entonces van a consultar con amigos, con otras personas que no les van a ayudar adecuadamente. Y escucharle, padre, si lo van a buscar al colegio, en ese trayecto, suelta la emisora, suelta el celular, cómo te fue, qué pasó, qué hiciste, interactuar con ellos. Y uno como madre sabe, cuando ya han tenido alguna situación, el rostro lo dice, porque a mí me pasa, nada, algo te pasó, porque nada, y en definitiva pasó algo. Hay que conversar, realmente, hay que conversar con los hijos. También en esto hay una cosa que nos ayuda, porque no solamente todo mal, en el tema de las redes sociales que tenemos hoy día. O sea, estamos en un mundo mucho más comunicado. Es que no es mala, es dependiendo del uso. Exactamente, exactamente. Entonces, saber que hay muchas cosas que quizá anteriormente uno tenía que ir hasta una biblioteca para estudiar algún tema, para saber de alguna situación. Sin embargo, hoy día está todo ahí a la mano. Pues también aprovechar esto, porque no solamente el internet para TikTok y YouTube y Facebook, no, no. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar y muchos materiales educativos también que se pueden aprovechar. Por eso también esa es una ventaja que tenemos hoy día con relación a años anteriores. Entonces, tenemos ya el tercero. La segunda parte sería el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Eso. Este designio ya lo hemos tocado de alguna manera. ¿Cuál es el designio de Dios? Justamente lo que decía el libro del Génesis. Dios los creó hombre y mujer para que formaran una familia, una sola carne. Y fruto de este amor es la procreación de los hijos. O sea, ¿cuál es el fin propio de la familia? Primero, el hombre y la mujer en este amor mutuo se unifican. ¿Qué quiere decir? Este amor que da unidad. Mis sentimientos son los tuyos. Como dice San Pablo, si un miembro del cuerpo sufre, todos los miembros sufren. Entonces, el hombre y la mujer se compenetran tanto que se hacen una sola carne. Luego está la dimensión procreativa, que es fruto de este amor entre el hombre y la mujer, traer los hijos al mundo, que son aquellos que van a crear las nuevas sociedades. Y también, como decía también el libro del Génesis, ser imagen de Dios en medio del mundo. De Dios, Jesucristo como matrimonio. Claro, porque dice San Pablo, este es un gran misterio, yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia hasta el punto de entregarse por ella, así los maridos a sus mujeres y a la vez las mujeres amar y obedecer a sus maridos. Y el tema también de los abuelos, que decíamos anteriormente, que no podemos desecharlos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones también, pero ellos son parte importante también de la familia. Entonces, matrimonio y virginidad es ya sobre la procreación. Exactamente, porque todos, todos no estamos llamados al matrimonio. Pero hay una cosa muy importante, que aquellos que no están llamados al matrimonio, aquellos que están llamados a vivir la virginidad o la castidad por el reino de los cielos, el celibato, deben tener presente que es una cosa buena, pero sin despreciar lo otro. Porque la virginidad o el celibato solamente tienen sentido como buscando ya en esta tierra mostrar el reino de los cielos. O sea, no quiere decir que yo aborrezco el matrimonio y por eso me hago celibes. No, no, no. Yo tengo que amar el matrimonio y ver como algo también bueno el celibato o la virginidad en orden ya a Dios y a la vida. Señores, esta carta es amplísima. Yo no creo que dé tiempo para todo, pero vamos a ver cómo lo resumimos. En la tercera parte, iniciamos con la misión de la familia cristiana. Eso es después de esta breve pausa. No se muevan ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Ya ahora aquí en el cuarto, señores, bloque, el tiempo ha pasado rápido, pero hemos querido hacer lo mejor para ustedes. Aquí ya en el cuarto bloque, padre, vamos a entonces a continuar hablando. Sobre la misión de la familia cristiana, aquí en la tercera parte de esta exhortación. Es importante saber que nosotros somos un aporte para la sociedad. Muchas veces se ve la familia cristiana como si fuera un estorbo, ¿no? Porque esa familia es así, es encasillada así, entonces no, a mí hay que dame la libertad. Y las familias pueden ser de diferentes maneras, no simplemente como ustedes la presentan. Y, por ejemplo, hoy tenemos, como yo decía hace un rato, diferentes tipos de familia. Hoy existe la familia en que está un papá con una mamá, con un hijo, con el perrito, y somos la familia ideal. O dos papás. También. Entonces, que no se pudo por la situación que sea, está bien. O sea, solamente pudieron procurar un hijo. O sea, si quieren tener un perro no pasa nada, o sea, está bien. Lo que no podemos decir es, con un hijo basta y entonces complementamos con un perro. ¿Y las demás familias? Exactamente. Entonces, está lo que tú decías también, una familia donde son dos papás o son dos mamás. Entonces, el rol que tenemos nosotros como familia cristiana es mostrarle al mundo la belleza de la familia. La belleza de la familia. Ahora, cuando tú eres una familia cristiana y no le presentas al mundo la belleza porque siempre lo que está es aburrido, porque siempre lo que está es reclamando, porque no sabes educar a tus hijos, porque no fuiste padre responsable. Entonces, ¿qué va a decir la gente de fuera? Entonces, mira, se ponen a tener hijos para que otros sean que se los cuiden. Se ponen a tener hijos y al final los hijos son unos delincuentes. O este hombre solamente usa a la mujer, pero no se ocupa de ella. O viceversa. O abusa de la mujer. O abusa. Entonces, la familia cristiana está llamada a mostrar la belleza del amor conyugal, que se manifiesta no solamente en esta unidad recíproca de padre y madre, sino también en los hijos. Qué bello es cuando se ven las familias que llegan completas, por ejemplo, los domingos a misa. Así. Y que se paran todos entonces a recibir el vuelo. Exactamente. Es una belleza de ver que todos a una tienen en común ir los domingos a misa, que comparten juntos, que quizá ese día dicen, bueno, si tienen la posibilidad, en vez de comer en la casa, vamos a comer fuera. Exacto. Vamos a comer un helado, vamos a hacer algo diferente. Ya en otro momento hemos hablado, por ejemplo, de que anteriormente se hablaba de la ropa del domingo, no es la dominguera, porque es la ropa propia del domingo. Hoy día no vemos diferencia ninguna. Incluso hay gente que va a la iglesia y va, quiere ir en pantalón corto, en chancleta, porque se siente más cómodo. Y no. Y desesperado, pues, mirando el reloj para ellos. Y mirando el reloj. Entonces, nosotros somos modelo para las demás familias. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, como cristiano, debes también esforzarse en que se pueda ver hacia afuera la belleza que tú has recibido de parte de Dios. Que no es una carga el hecho de tener los hijos. Que de eso también se trata. O sea, cómo la familia también aporta a esta sociedad. Cómo la familia es luz para esta sociedad. ¿Cuál es la misión? Mostrar que también a través de los hijos se puede vivir la felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se ponen los hijos como que me van a cortar mi felicidad. Porque tengo que dedicarle tiempo. Porque tengo que dedicarle dinero. Porque entonces no me va a alcanzar para mí. Sin embargo, como dice un salmo, los hijos de la juventud son como flechas en manos de un guerrero. Y qué bonito cuando se sienta la familia en la mesa. Dice, la mujer como parra fecunda en medio de su casa. Y sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Esa es la bendición del hombre que teme al Señor. O sea, los hijos son una bendición. ¿Usted sabe cuál es la diferencia, padre? La diferencia está cuando tú no tienes a Dios en el corazón. No importa la denominación, la doctrina que tú tengas. Pero si tienes a Dios en tu corazón, tú vas a ver la diferencia en la familia. De hecho, hay niños. Yo he tenido la oportunidad de ver situaciones donde algunas familias me han dicho, mira, a mi casa siempre va un niño. Y me decía un señor. Y una vez yo le pregunté, ¿por qué tú siempre vienes para acá? Y el niño le respondió, porque ustedes siempre están juntos. O sea, él veía que en su familia cada uno tenía su vida individual. Sin embargo, en esta familia, que es una familia numerosa, todos compartían. Y era una cosa alegre. Entonces, a él le gustaba estar allí por ese ambiente que se daba. Y estar juntos. También muchas veces, cuando son pocos niños, por egoísmo, muchas veces, se da que el niño también termina siendo un egoísta y todo lo quiere para sí. Así es. Entonces, todo el mundo gira alrededor de él. Mientras que cuando son muchos, tienen que compartir obligatoriamente. Y eso les hace también ser personas más dadivosas y que puedan compartir con los demás ya cuando sean también adultos. No existe una familia modelo. No existe. Siempre van a haber familias con diferentes colores y mantices. Claro, claro, y va a haber un hijo que quizás se salga un poco de más. Pero somos familia, como dice por ahí. Es familia. Familia es familia. Entonces, otra cosa importante es el rol de cada uno en la familia. ¿Qué quiere decir? El papá tiene que jugar su rol de papá. O sea, el que está más preocupado por el tema físico, por ejemplo, de la mantención de la familia, de formar a los hijos también en el carácter, de mostrar también en la casa cómo se lleva adelante, digamos, la familia, porque él es cabeza. La mujer, además de que es la que da la maternidad, o sea, trae a los hijos a la vida, siempre con el concurso del hombre, también muestra el amor, el afecto, la ternura, la tolerancia, los hijos a su vez, también el respeto a los padres, pero también le alegran la vida a los padres. Porque cuando hay niños en la casa, ¿cuántos matrimonios en el mundo se mantienen por los hijos? Que quizás tienen alguna diferencia, alguna situación. Oye, y si no fuera por los hijos, ya ese matrimonio no existiera. Pero tantas veces por amor a los hijos y cómo los hijos muestran ese cariño hacia ambos. O sea, quizás el papá llega un momento en que hay una situación que ya no soporta tal cuestión de la mamá. Pero cómo la mamá sufre esto. Y de repente viene el niño y se echa a las piernas de la mamá y le abraza. Y eso para ella es como un bálsamo, ¿no? Que también le ayuda a tantas veces todo eso que ha pasado, toda esa amargura. Ya con este niño viene entonces esa parte dulce. Yo creo que en una ocasión mencioné, que me sorprendió muchísimo, conversando con una mujer con muchos problemas. Y esta mujer lloraba, tenía a sus niños en brazos, su niño en brazos. Y lloraba amargamente y me contaba unas penurias. De repente el niño la ve llorando y ella, para que el niño como que no se preocupe, le hace gracia. Y prácticamente se transformó en un segundo de esa persona que está amargada. Se transforma como en ese payaso que te da la alegría. Es que padre, es que... O sea, una cosa impresionante. Es que el amor semejante al amor que tiene Dios a la humanidad es el amor de una madre. Así es. Así molestó. Se secan las lágrimas y hay que sacar esa sonrisa. He vivido esa experiencia. De verdad que sí. Nosotras, perdón, nosotros como padres somos el ejemplo de ellos. He escuchado niños pequeños con la misma expresión de sus padres. Claro, en esa oportunidad he escuchado de manera positiva. Porque ellos están observando. Ellos observan muchísimo a uno. Y es bueno. Es bueno realmente que tener el temor a Dios. Y cuando vayamos a la misa, no vamos a dejarlo a ellos. Porque, ¿qué estamos predicando? Muchas veces, ah, no, yo se quedo allá. Pero vete con ellos. Porque tú les estás dando un mensaje. O muchas veces al contrario. Lo envían a la catequesis. Y ellos nos van. Pero papá y mamá no van a misa nunca. Hay que orar mucho por la familia. Porque hay que mantener ese respeto, esa comunicación. Primero con los padres. Porque si hay uno muy flexible y hay otro que es muy arbitrario. Entonces también no hay concordancia, coordinación. También a mí se me acercó el otro día una persona. Qué pena me dio. Qué pena. Cuando un papá delante de los hijos le da a la mamá. Ay, ay, ay. Eso es. Entonces ella me contaba esa persona que el hijo, en un momento determinado, dijo abusador, dame a mí. Y lo estaba estrangulando. Ahí es que se ve donde se mete el adversario, lamentablemente. Uy, que es un mensaje directo de que ese niño sea un futuro también. Sí, nosotros somos ejemplos. Somos ejemplos de lo que ellos van a hacer. Porque tú le estás mostrando que eso se debe. Que eso se permite. Y así mismo, esa persona no lo hace ahora, pero en el futuro a su pareja le va a hacer lo mismo. Lo que hemos vivido durante este último tiempo, el tema de los feminicidios. Exacto. Que ha hecho tanto daño y sobre todo afecta más a las niñas. ¿Por qué? Porque son niñas que quedan con un trauma tan grande que después ya no van a querer casarse. No. Porque los que vieron como padre fue una persona que abusaba de su madre. Y no quieren pasar por eso. Te das cuenta. No quieren pasar por esa experiencia. Entonces en este sentido es importante saber de que el modelo de familia cristiana es la Sagrada Familia de Nazaret. Así es. José es aquel que Dios ha puesto como guardián, como custodio. La Virgen María, aquella que se dona a traer al mundo al Hijo de Dios. Y el niño que dice que crece en sabiduría, en edad y en gracia. Y se somete a sus padres. Ese es el modelo de vida cristiana. Y también, padre, me quedo con esta parte. Nosotros como padres, ya hacer un stop. ¿Qué yo le estoy ofreciendo como padre, como madre a mi hijo? ¿Eh? Para esa salud mental. Para que ellos sean hombres de bien en el mañana. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿En qué yo estoy aportando? Esa es mi responsabilidad como padre y como madre. ¿Qué estoy haciendo para velar por el bien de ellos en una mejor sociedad? Y abrazarlo, decirle lo importante que son para ti. Abrazarlo, darle besos y abrazos, niños cariñosos, para que eso mismo ellos los hayan en el futuro. Así es. Señores, concluimos por el día de hoy, pero antes el padre va a ser una pequeña bendición, ¿verdad? Eso. No terminamos todo, pero se hizo un buen resumen. Ya con eso terminamos el mes. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios le bendiga.